¿Qué es la palabra el diputado Paulo Leonardo Cacinerio? Gracias, señor Presidente. La realidad en la cual nos encontramos los argentinos es de una fragilidad tal que resultaría absurdo negar que estamos en una situación de emergencia económica. ¿Situación cuál es el debate de hoy? Según el Observatorio de Deuda Social de la UCA, el índice actual de la pobreza alcanza un 40,8%. Más aún, si el indicador este se concentra en los niños, niñas y adolescentes menores de 14 años, la cifra crece al 58%. El nivel de desempleo que mide el index es del 9,7% y la tasa del subempleo es del 12,8%. La inflación acumulada desde diciembre del 2015 alcanza el 395%. El peso se ha devaluado en una relación al dólar en 546%. Los combustibles líquidos aumentaron un 310%, la tarifa fíxica de electricidad aumentó casi un 900% y así podría continuar. Preocupante también es que los compromisos de deuda pública del Gobierno Nacional con vencimientos para el año 2020 representan 63.700 millones de dólares, de los cuales solamente en el primer trimestre del año que viene se deben pagar 25.000 millones de dólares. En este contexto la capacidad de pago es ciertamente preocupante, diría imposible. Estos números reflejan una triste realidad que hoy nos encontramos. La necesidad de respuesta es urgente. El hambre no espera. Millones de argentinos no acceden a las condiciones mínimas, básicas y dignas para poder vivir. La necesidad de un Estado presente es inmediata, con acciones inmediatas. Es imperioso un Estado presente en esta situación. Sinceramente creo que quien no vea esta realidad es porque no vive en la Argentina. Por estos motivos aportamos el cuoron necesario, entendiendo que se debe brindar al Ejecutivo Nacional las herramientas e instrumentos necesarios para la gobernabilidad. Acompañamos este proyecto en general porque creemos que es un acto de responsabilidad política. No obstante, en particular, no puedo dejar de observar y oponerme a ciertos artículos que creemos que promueven desigualdad entre los argentinos. Ya se ocupará mi compañero de bancada en mencionar algunos, pero yo me ocuparé también de los alcances del capítulo 3 sobre la seguridad social y contribuciones patronales en particular en aquellos efectos que eliminan el alcance de la ley 27.506 del régimen de promoción de la economía del conocimiento, que fuera sancionada el 22 de mayo pasado convirtiéndose en ley tras ser votada en el Senado por unanimidad. Retrotraer los efectos virtuosos de una norma que tiene apenas 6 meses de vigencia significaría una pésima señal para la dinámica del sector. Un sector clave no solamente como generador de empleo y divisas, sino como recursos estratégicos para el posicionamiento de la Argentina. En el marco de las nuevas tecnologías y los paradigmas de la generación de valor. Es por lo expuesto, señor Presidente, que ratifico mi acompañamiento en lo general a la ley, pero dejo constancia por Secretaría que propondré modificaciones al artículo 24 durante su tratamiento en particular. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Diputado.